curva roja hasta donde vamos. Si seguimos por ese comportamiento y con esto termino, tendremos una curva que será probablemente alrededor de esto, esta mañana dije 60 a 75 por ciento, porque recordaba los números, esto lo acabamos de recalcular hoy y tenemos 74 por ciento de reducción. Termino diciendo dos cosas, aplanar la curva, como dije esta misma mañana, no quiere decir desaparecer la epidemia. Quien piense eso, desde luego tiene una muy legítima aspiración de modificar la realidad, lo cual lo celebro, pero tiene también un elemento que no está basado en la realidad, que es las epidemias no se pueden parar de un día para otro. Y lo segundo es que esto ocurrirá, esta reducción se mantendrá por el resto del periodo epidémico, si y solo si nos quedamos en casa. Así que quédate en casa, porque si tú te quedas en casa, si todos nos quedamos en casa la mayor parte del tiempo posible, nos mantendremos en esta curva y no en esta curva. Y esto lo estamos logrando todas y todos. Y por lo tanto agradezco a la sociedad mexicana que siga por esa curva.